Este tipo de encuentros, de festivales musicales, lo venimos realizando desde hace años con mi maestro, el maestro Humberto Carfi. Y la mecánica consiste primero en una instrucción técnica de cómo manejar nuestros instrumentos, principalmente de cuerda frotada, violines, viola, violonchero y contrabajo, pero está abierto a todos los instrumentos porque todos emitimos sonido, todos tenemos que encontrar una calidad, una afinación, un ritmo, unos matices y unas articulaciones. No es más que eso, casi nada, ¿no es cierto? Producir un sonido hermoso que esté afinado y que se adecue a lo que la partitura propone. Así que hacemos todo este trabajo técnico generalmente en la mañana, desde las 9 hasta las 12, 12 y media, hasta que van cayendo de las sillas los alumnos, no, desmayados por el trabajo, porque algunos no están acostumbrados a tanta disciplina. Y la idea del encuentro es que cuando vuelvan a sus lugares de origen, como comentó Luisina, son de distintas ciudades, sigan haciendo este trabajo individualmente, cosa que es difícil a veces, uno en la soledad disciplinarse y estudiar. Pero cuando ven el resultado, eso motiva y justifica hacerlo. Además hay que enamorarse del trabajo, porque es muy lindo ver el resultado, el fruto de lo que uno puede hacer con las manos. Imaginen que nuestros instrumentos, principalmente los violines, los chelos, son iguales desde 1600 y sigue siendo una manualidad. No tenemos nada electrónico, nada metálico, ni siquiera, son madera y cola. Y de ahí hay que sacar un sonido hermoso y poder interpretar las obras. Desde Vivaldi hasta Nuestro Día hay un repertorio maravilloso. Aparte se puede tocar rock, tango, folclore, jazz, y el violín que viene en todos lados. Es decir, la música es universal y conviene disfrutarla. Así que toda la primera parte es la parte técnica, tanto de los instrumentos como de la música en sí, porque también tenemos que saber cómo está hecha la música. Y a la tarde, principalmente, tocan individualmente los estudiantes de distintos niveles y luego nos reunimos todos y hacemos la orquesta. Y ahí se ensayó el repertorio y estamos preparando. Esa es la mecánica diaria.